Bueno, mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video Estamos con la review de Mr. NotFunt Yo creo que lo dije bastante bien, mi inglés, ¿no? Muy bien pronunciado Y nada, pues, ¿qué opino de este Tiger, no? Pues, a ver, se ve kawaii Es como el típico muñeco cabezón con el cuerpo pequeñito Pero bueno, vamos a ver qué tal Yo creo que va a tener buena pinta La verdad que todo Qué feo Lo prefiero de chiquito Siéndote sincero Lo prefiero de chiquitito Pero bueno, está bien, tampoco, tampoco le voy a hacer el feo Fue un monstruo literalmente gratis Hostia Hostia, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Este monstruo no sé cómo va a salir Pero, pero madre mía Pero madre mía Madre mía Qué pedazo Bueno, a ver, a ver, esto va a estar para otro nivel Hostia, bro Esto se va a venir muy tocho Muy tocho Qué pedazo de monstruo ¿Pero qué es esto? Hostia Es increíble Es que voy a tratar de conseguirlo Es lo que hay Pero bueno, mientras tanto Review de Mr. NotFund A ver, tiene que poner la congelación Veo desde ahora Bueno, pero malo Vamos a ver qué tal, chicos Lo voy a subir a nivel 100 Bastante rápido Así poder comentar un poco mejor Madre mía Me estoy grabando súper tarde Me tardé mirando Unos videos de AuronPlay De verdad Unos videos A ver, cómo era que se llamaba el juego Era Qué sé yo qué Nightmare 2 Algo así Nightmare 2 Un juegazo, eh Juegazo Juegazo A ver Déjame limpiarte Las nachas Claro que sí Elim Madre mía Aprendiendo con Ernesto, eh A ser Provertido Elimina todo el efecto De estado positivo De un enemigo Aplica ahogado A un enemigo Así que elimina Efecto positivo Ok Elimina todo el efecto Este Lente es para todos Elimina todo el efecto De estado negativo De un aliado Aplica la posición Inmunidad a la ceguera A todos los aliados O sea Aplica precisión Bien Hostia Elimina el efecto Esto está buena Esto está guaynita Y esta Inflige daño Aplica vulnerabilidad al agua Vulnerabilidad al fuego Y vulnerabilidad Mejor hubiera sido Vulnerabilidad Normal A todo Para no estar así tanto A ver Esta O esta Soy sincero Prefiero esta El soporte El soporte Yo creo que Este puede estar Muy bien Con esta habilidad De eliminación De efecto negativo Puede estar Muy bien Como soporte Y parece que Tiene muy buena pinta Para completar Me salió Un solo espacio De luna Así que Que más Le pongo esto Reliquias Máscara Y báculo Así que Le pongo Una máscara Cualquiera Y el báculo Un báculo Cualquiera Porque tampoco Voy a desocupar Un báculo Que ni siquiera Este tío Me cago en todo Un báculo Cualquiera Que este tío Ni siquiera Hace daño Así que bueno Lo dejamos así Lo dejamos así Si si chicos Lo sé Este monstruo Si puede hacer daño Pero Me suda los huevos Y no le voy a poner Esa habilidad Es lo que hay A ver Era agua Y aquí Este Perfecto NotFund A ver Lúcete compañero Es tu review Parte de una pierna Como dicen En el teatro No Parte de una pierna Madre mía Recuperación activada Recuperación activada El sapo de arriba Va a tener Una habilidad Si o si Es que lo conozco Lo conozco Como si fui yo Que lo parí Lo conozco Como si fui yo Que lo parí Mira es que Tengo que matarlo Lamentablemente El sapo Adiós Por favor Que tienes Tú ahora A chuparla Este eliminé Efecto positivo Lo probamos ahora Este es precisión Y que si o que Doble daño Y este El primero que vamos a hacer Es quitarle Efecto positivo Si Y pone ahogamiento O sea Totalmente cierto Y bien escrito El ataque Este lente Es para todos Elimina todos Efectos tan negativos De un aliado Aplica precisión Inmunidad a la ceguera A todos los aliados A ver Si funciona realmente Como dice Perfecto Es cierto Es precisión Inmunidad a la ceguera Así que como tengo precisión No tengo miedo Y le entra Ahí está Mega bebé A los dos Mega bebé A los dos Bebecito Así no das miedo Freddy Krugel Así no das Nada miedo Compañero Es más Te voy a dejar para último ¿Por qué? Porque me das risa Me das risa Hostia Que kawaii Se ve Se ve La tortuga Esa Que kawaii Se ve La tortuga Esa Compañero Lo pongo Por cuatro Cargo Tampoco Soy gilipollas Cargo También Y cargo También A ver tú Freddy Freddy Mercury Vamos a ver Que dices Hostia Lo puedo cagar Activar Activar Recuperación Le doy con esto Un ataque De la puta madre Y aquí Nos vamos a jugar Un bien Para Andón Perfecto A ti Te quito Eliminación De efecto positivo No quito Efecto positivo No quito Efecto positivo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Me han robado Me han robado Pues no encuentro Mi billetera Que rata No quito Efecto positivo O sea Yo creo que es un Bug del juego Pero Pero hostia Me sentí super extraño Me sentí estafado Muy muy estafado Pero bueno Segundo combate Yo creo que este va a ser El último Estoy sudando Tengo que subir el video No puedo durar mucho Grabando esto Hostia Peligrosísimo Peligrosísimo Estoy muerto Estoy literalmente muerto Hostia Controle a uno Al menos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Aquí no puedo andar Con mamadas Aquí no puedo andar Con mamadas Aquí no puedo andar Con mamadas Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Bueno 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 Increíble Increíble A ti mismo A ti mismo Compañero Que eres El crack Está complicado Esto Está muy complicado Recuperaciones Madre mía Madre mía Y está muertísimo La cosa que quería Que sobrevivieran Los dos Me mataron Al super acuático Aunque Mirándolo bien Mirándolo bien El de fuego Me recuerda mucho El de super increíble Al de lo increíble Al fuerte Al protagonista Es lo que hay Y el acuático Me recuerda Al de hielo No sé Al de hielo Al moreno Al moreno Díganme Si soy yo Solamente El único Que piensa eso Pero realmente Me recuerda Al moreno Que tira hielo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Dos opciones Es más Es que quiero darle Darle protagonismo Quiero darle protagonismo Así que vengo Y ahora si Lo podía matar igual Pero bueno Se ve más bonito Porque es un review Y tiene que Tiene que echar Para adelante Tiene que echar Para adelante Perfecto Pues combate Increíblemente Fácil ganado Ok Siguiente combate Chicos Siguiente combate Tengo la garganta En la mierda Pero bueno Aquí estamos Dándolo todo Como siempre Madre mía Que sueño Me está dando Tío A chuparla Toma Toma Cocán Le he cagado Le he cagado Le he cagado Madre mía Siempre lo dije Este ataque Iba a ser Importantísimo Importantísimo Coño Importantísimo Ustedes dicen Que no Que Ernesto No sabe jugar La rata Que si se A ver A ver Vamos a jugar A ser inteligentes Recuperaciones Al grandote Aquí tengo que Controlar bien Ya lo controle Super bien Coño Me cago en todo Que bueno soy Que bueno soy Yo creo que Ya el monstruo Está muy bien Explicado Es más Más de ahí Se daña Es lo que hay Más de ahí Se daña Sacrificio Peinar Pues Tócame los Juegos Nada chicos Pues Este es el final De la review Espero que les guste El video Y así Siempre Siempre Se agradece Suscríbete Si no estás Activa la campanita Que subo videos Todos los días Y ahora si Con esta suerte Nos vemos En la próxima Hostia Es que estoy flipando Es que estoy flipando Flipando Pero Pero de puta madre Es que he quedado loco Es He quedado Loco Ay coño Chao